Leonardo Silva Revisorio de la Cámara ¿Quién no se despierta a la mañana pensando en cómo se va a vestir en base a un pronóstico meteorológico? ¿Quién no sueña con tener información precisa de lo que va a ocurrir en las próximas horas o días o aún más allá de lo que va a ocurrir en el próximo verano al momento de planear unas buenas vacaciones? Sin duda, los fenómenos meteorológicos atraviesan nuestra vida de múltiples maneras. Desde chica me apasionaron las nubes y en especial aquellas que dan lugar a rayos, lluvias intensas, granizo. Durante los veranos, en la casa de mis abuelos en San Nicolás sufría frecuentemente el embate de estos fenómenos. Recuerdo un día en particular en que la conversación sobre la meteorología en la familia tomaba niveles inesperados. El día de Año Nuevo. ¿Dónde hacemos el almuerzo? ¿Sacamos la mesa al patio, comemos afuera o comemos adentro? No se imaginan los intercambios entre mi mamá y mi tía por ese tema. Las dos miraban el pronóstico, pero consultaban además otras fuentes de información. Ahí mi madre era la que tenía más herramientas. Tallaba el jardín, miraba las nubes y aplicaba sus propias herramientas de pronóstico. Si se escucha el sonido del tren, mañana no llueve. Nunca dejé de admirarme de cómo el tema de sacar la mesa afuera o no podía dar para tanto. Pero con el tiempo me di cuenta que el problema de pronosticar la lluvia era bastante más complejo de lo que yo en principio me imaginaba en ese momento. Y me dediqué a investigarlo. Con mi equipo de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET focalicé mis estudios en el este de Argentina. Es decir, mirando el mapa del centro para la derecha. No sólo porque allí se encuentra San Nicolás, mi ciudad natal, sino también porque allí se producen las tormentas más intensas. Es donde vive la mayor parte de nuestra población. Y también se realizan allí actividades muy sensibles a la lluvia, como la agricultura o la generación de energía hidroeléctrica, por ejemplo. Pero para poder pronosticar mejor la lluvia, necesitábamos primero entender mejor los procesos físicos que la explicamos. Les voy a contar entonces los resultados de dos investigaciones que realizamos para eso. Una de ellas intentaba entender de dónde proviene el agua que llueve en el este de Argentina. Aunque les parezca increíble, hace 15 años todavía no se sabía bien de dónde venía el agua de nuestra lluvia. Es decir, en una tormenta en la que caen 100 milímetros. Nuestras investigaciones mostraban que sólo 20 milímetros provenían del agua previamente evaporada en ese lugar. Necesariamente, el aire húmedo tenía que estar siendo transportado desde otro lugar. Teníamos una buena idea de cómo el aire circula en Sudamérica. Las masas de aire, cargadas de humedad, entran desde el Atlántico por la costa norte, se humedecen aún más en la selva amazónica y luego se van al sur por la presencia de los Andes. En Argentina, como lo muestra esta animación de la nubosidad de un día cualquiera, el flujo de aire se alejaba de la cordillera y se desacelera, lo que da lugar a una formación de hermosas tormentas como las que estamos viendo allí. Pero era una incógnita para nosotros qué le pasaba al flujo de aire a lo largo de los Andes. Concretamente, la zona en que va desde Brasil, Perú, Bolivia, oeste de Paraguay, lo necesitábamos saber para poder pronosticar bien cuánto vapor de agua se transporta desde el norte a la Argentina. Pero no lo podíamos precisar simplemente porque en esa zona no existían las observaciones atmosféricas necesarias. Suponíamos que el flujo se debía acelerar en esa zona. Como lo muestra esta animación que hicimos con un modelo matemático, se debía conformar una corriente en chorro de aire húmedo. O como le dicen en Brasil, un río volador. Estimábamos que esta corriente en chorro tenía que encontrarse a una altura de unos 1500 metros sobre Bolivia. Pero para confirmar estas especulaciones teóricas no quedaba otra que realizar una campaña de medición experimental. El problema era que la zona a medir era tan grande que excedía las capacidades de un solo país. Entonces, realizamos un proyecto con investigadores de todos los países involucrados, y además Estados Unidos, para salir a buscar y a medir la corriente en chorro. Esta iniciativa terminó siendo el experimento de observación atmosférica más grande que se haya hecho en Sudamérica hasta el momento. Como lo mostró esta infografía que publicó un diario en su momento, la estrella del experimento fue un avión caza huracán. Sí, uno de los pocos aviones caza huracanes del mundo vino a Bolivia para atravesar horizontal y verticalmente la corriente en chorro, y voló además sobre Argentina cazando tormentas. Toda la comunidad se comprometió con este experimento. instalamos varios sitios de lanzamiento de globos sondas, operados por investigadores y estudiantes, como este grupo en Perú, y también instalamos cientos de pluviómetros con los que midieron lluvia, chacareros, comunidades huichis, policías, todos orgullosos de participar en una iniciativa como esta. El experimento fue un éxito, porque nos permitió confirmar por primera vez la existencia de la corriente en chorro. Pero además pudimos confirmar que el 80% de la lluvia en el este de Argentina proviene de aire húmedo que es transportado desde el Amazonas y del Atlántico. Ahora, había otro problema del cual sabíamos muy poco. La segunda investigación que les mencioné. ¿Por qué hay veranos en que la corriente en chorro, muy intensa y persistente, y da lugar a lluvias excesivas en Argentina? O por el contrario, ¿por qué hay veranos secos y calurosos en los que la corriente en chorro no se detecta con lluvias escasas o nulas? Creo que el haberme criado en una zona tan impactada por inundaciones como por sequías me llevó a investigar este tema. Tengo recuerdos desde muy chica de campos inundados en el cual el agua se perdía en el horizonte. O por el contrario, esos veranos secos y calurosos en los que mi mamá solía decir qué bien le vendría el agua al campo. Debo decir que lo decía con gran conciencia social de su parte, porque mi familia no tiene ni un metro cuadrado de tierra cultivada. Pero para pronosticar cambios en la lluvia, con meses de antelación, teníamos que vencer la naturaleza caótica de la atmósfera. La tan nombrada y famosa teoría del caos, la del aleteo de la mariposa, fue planteada por un meteorólogo, Edward Lorenz, que mostró que no es posible pronosticar más allá de unos días por el caos atmosférico. Pero Lorenz también mostró que la atmósfera es capaz de responder a influencias externas. Por ejemplo, cambios en los océanos tropicales pueden alterar la atmósfera por espacio de meses e inclusive años. Esto nos abrió la posibilidad entonces de extender nuestros pronósticos. Pero la influencia del océano no es la misma en todos lados. Entonces, ¿sería posible que las variaciones año a año de la lluvia en Argentina se debieran al menos en parte a la influencia oceánica? Nuestras investigaciones confirmaron que sí. Pero lo sorprendente fue que la mayor influencia no la produce el océano más cercano, el Atlántico Sur, sino que la generan los océanos Índico y Pacífico, ubicados a miles de kilómetros. En estos océanos hay una zona muy grande donde la temperatura del agua está por encima de los 28 grados. Es esa zona roja de la imagen. Entonces, pequeñas variaciones de la temperatura de esta inmensa pileta de agua caliente actúan como una hornalla para la atmósfera, alterando no sólo el clima de esta región en particular, sino también altera a los centros de alta y baja presión que se mueven en el hemisferio sur y que a su vez modifican la corriente en Chorro y la lluvia en Argentina. Actualmente, estamos trabajando en aplicar este enorme conocimiento para mejorar los modelos que utilizamos para pronosticar, los modelos matemáticos para pronosticar. Pero sigue siendo un enorme desafío lograr representar la complejidad de la atmósfera y el océano. Como así también de los otros factores que influyen en el clima. La vegetación, los casquetes de hielo, las urbanizaciones. Todo eso metido en una computadora. Piensen que nos llevó 15 años entre que empezamos a pensar el experimento de la corriente en Chorro con el avión y logramos realizar mejoras en el pronóstico con esa información. En Estados Unidos llevó 20 años extender el pronóstico inmediato de tormentas severas y tornados de 5 a 16 minutos. 16 minutos es la antelación máxima actual en el mundo con la cual se puede pronosticar un tornado o una tormenta granicera, por ejemplo. A su vez, las investigaciones en Argentina están a 3 años de lograr que seamos el segundo país de América en llevar este pronóstico a 16 minutos. Sí, yo sé que 16 minutos parece poco o nada, pero si pensamos en los impactos tan graves y negativos que tienen estos fenómenos, imagínense lo que sería contar con 20 minutos de antelación para tomar más medidas para proteger a la gente en el caso de un tornado o de una inundación repentina, por ejemplo. Este enorme problema científico se encuentra entonces oculto atrás de la información cotidiana de pronóstico. Es utópico esperar que el pronóstico alguna vez llegue a ser perfecto. Pero sí podemos esperar que mejore, gracias a la ciencia y a la tecnología y sobre todo gracias a una masa crítica de investigadores que persisten en encarar este problema. En un futuro cercano, no sólo vamos a tener mejores herramientas para pronosticar la lluvia de los próximos días, sino también vamos a poder anticipar lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses. Ahora, cada vez que en la mañana consultemos el pronóstico, tomemos conciencia de que después de cientos de años de investigación hemos logrado sacarle sólo un poco de tiempo de ventaja a las fuerzas poderosas de la naturaleza. Tratemos entonces de utilizarlo lo mejor posible, como tantas veces hizo con éxito mi mamá, para sacar la mesa afuera en el almuerzo de Año Nuevo. Gracias. Aplausos.